Se que lo nuestro no es posible Porque somos vos y yo Almas que guardan cicatrices Por cuidarles el corazón La vida nos ha llevado A un desencuentro sin fin Y aunque no estoy a tu lado Te siento Vos estás ahí En el mensaje viejo Del contestador Porque tus pasos aún se escuchan Y hacen eco en el silencio Del salón Y traigo tu recuerdo Viva en el cuello Despierto por las noches Buscando tu cuerpo en mi lecho Y sigo despistando el vacío Fingiendo que vivo sin fuerzas Sin lugar Sin lugar, sin dirección Y en la ausencia de mi voz En la ausencia de mi voz Y tengo tu recuerdo Y tengo tu recuerdo Viva en el pecho Despierto por las noches Buscando En la ausencia de mi voz 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 En la ausencia de mi voz